¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Ese! ¡Cuatro! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vive, José! ¡Brasilia! ¡Olé! ¡Brasilia! ¡Vale, voy! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Vale, sube! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Zumba, zumba! ¡Vale, sube! ¡Olé, olé, olé! ¡Vale, olé! ¡Isto alto! ¡Eso es Marley! ¡Vale, olé! ¡Vale, olé, olé! ¡Vale, olé, olé! ¡Vale, olé, 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 olé! ¡Eso! ¡Encuento! ¡Abrazo! ¡Brazo!